Que vamos a tener en directo aquí en la SLD de España Con un servidor sticker y Kivito Kivito, mmm... ¿Qué significa empezar de CT en este mapa? No hay cuchillos, no hay cuchillos, por eso vamos ya a ronda pistola directamente Ah, pues bien, pues mira, ni cuchillo ni nada Simplemente pues han empezado en varias en la parte de CTs Y los terroristas Titan que están entrando en la zona del punto de A Ya están intercambiados de balas Cuidado con Maniac, bastante tocado en BK Cogiendo la posición de Madera Smith que acaba con Existence Y esto ya es un 4 para 5 Cuidado porque Titan, bastante tocado todo el jugador de Maniac A 15, Kenyess intentando agarrar a Maniac Pues no, lo agarra el señor MBK Apex y RPK ganando posiciones Happy con esa posición en barriles se gana a Apex y a Kenyess Y esto es ronda para Embayas, la primera ronda de los franceses Y madre mía, madre mía Happy tirando de USP a la cabeza Porque vaya tiros ha pegado con un solo cargador Se ha llevado a dos, el otro me parece que ha sido una varita por ahí esporádica Que le ha metido en toda la cabeza y ahora van a tener armas Armas y ronda de la primera ronda, la ronda de pistolas en el lado CT Importantísimo para Embayas Que rotaban bastante rápido Los hemos visto llegar a punto de B muy muy rápido Así que nada, minimizado ahí riesgos Y Titan que vaya con esas Tech 9 y P2 50 Lleva al Chaleco y algunos con Casco incluso Vamos a ver las posiciones defensivas que va a tener el equipo Embayas Que hoy vamos a ver a Sox y a Happy en la zona de A Sox en larga Que bueno, luego ya veremos como intercambia con Happy Porque a Happy también se le da bastante bien larga En BK, Kiyosima y Smith en la zona de B Y A pesca acaba con Sox en la zona de larga Entrando, bueno ya van las coberturas Kiyosima y En BK entrando en A para guardar las posiciones Esto es la estrategia que os estaba diciendo Mientras tanto, tres de los Titanes A guardando en la zona de B Para ver si entra o no Maniac tirando el humo Y viendo si pueden hacer el amago Mientras tanto Smith en esta pasarela larga Hacia B Y todo, pues eso, lo que estábamos comentando Es decir, ¿a dónde voy? ¿Qué hacemos? Vamos a amagar por aquí Existen ya, asomando por la media Happy que los ha visto y ha avisado Pues se va a su zona preferida Los barriles Existen entrando por la zona de casetas Se mete por el agujerito Para darle a la parte trasera Y enganchar a alguien Happy que se le baja la vida fácilmente Existen y Kenny que acababan con dos de los En BK El único que ha conseguido una muerte Esto no se me cambia Vamos Ahora Ya estamos Estamos en modo viewer En vez de en GoTV Y esto pues hace sus ruidecitos Bomba plantada 35 segundos Solamente queda Smith Smith con famas Y que no lo estamos viendo Ahora Y bueno, pues yo creo que va a guardar Esto va a ser una ronda fácil para Titan Que ha entrado como si fuera Un misil de cañón En la zona de A En el punto de A Plantaron Y bueno, pues Primera ronda para Titan Kibito 1-1 1-1 Muy importante la contra que han hecho Porque lo comentábamos antes El lado terrorista de este mapa Es un tanto más difícil Y vemos a Smith Que guarda esa fama Junto con su chaleco y casco Mira, consigue llevarse a uno por delante A Maniac Estaba por ahí buscándolo Para quitar arma Así que ahora Por lado en Vallas En el lado CT Vamos a ver armas baratitas De lo justo que tienen para comprar Van en chaleco y casco Y pistolitas Vemos la 5-7 Para Kyoshima Socks con una P250 CZ en Happy Tiene que caer que va con esa Escopetilla Que va A dar problemas de cerca Como se acercan a él Y vemos las lacas 47 Para Maniac y Apex Y si no os habéis fijado Arriba a la derecha Ya estaban poniendo Pues los regalos Que van dando Por esa Por esa victoria de Titan Haciéndole la Aiko Al equipo De en Vallas Cuidado Que Happy Perfectamente posicionado Se hace a Existen Hay un lag enorme En la partida No sé si soy yo Sí, yo también Estoy viendo Que las bajas se confirman Cosa de Dos segundos Después de que se provoquen Pues mal asunto Para esta retransmisión Que se nos va a cumplir Un pequeño Bueno, pues Otras dos muertes Para el equipo de Vallas Perdón, de Titan Porque Happy Y Sox En la zona de A Nos cayeron A menos de esos titanes Tercera muerte Kenny es Se lleva a Smith Y eso que todavía No ha sacado La WP a pasear Está MBK Intentando Guardar Con esa nova Primera muerte Para el señor Kenny es Pero Kiyosima Acaba con Bueno Se me está liando Todo esto Porque con el lag Que estamos teniendo Kiyosima Que se acerca Por detrás de RPK RPK Que lo ha escuchado Porque estaba Haciendo El modo elefante Y Maniac Que se hace Al señor RPK Perdón Kiyosima Con lo cual Ronda número dos Para Titan Menudo jaleo De string Estamos teniendo Y la verdad Y la verdad Es que yo estoy Viendo Como por ejemplo Matan Te mata uno al otro Alguna bala Que no se oye Por ahí siquiera O sea Están disparando Y no oigo las balas Y luego encima Arriba a la derecha Nos sale Como se confirma La baja Tal ha matado A tal Con tal arma Y eso se ve Como dos segundos tarde Así que es bastante complicado Ahora mismo Narrar lo que está pasando Pues va a ser Bastante Lioso Pero bueno A los equipos Ya estamos viendo FZK Por parte de Envayas Tiger Tranquil Sox a cinco Divide que está avanzado Pero consiguen La muerte del señor Apex Kenies Acaba con Envike Y Sox También con Kenies Con lo cual Esto se le pone un poquito A favor A los chicos de Envayas Madre mía Como ha saltado Ahí Sox Acaba con RPK Y es un dos Contra Cuatro Aunque Sox Está bastante tocado A cinco Va a conseguir una K Y dice Hasta luego Nos vemos En otro lado Existen Que lleva por larga Intentando Invadir la zona Porque sabe que Ahí hay gente Ahí hay peña Bueno pues Meniac acaba A manos de Sox Y esto pues Solo puede significar Que Existen Pueda coger La bomba Y E intentar algo Ya está Haciendo un poquito De wall banning Porque sabía que estaba Ahí detrás Sox Que ha escuchado Como cogió la bomba Y Existen Tiene un problema Porque Happy Le ha venido por detrás La ronda Que se llama Envayas Con esa Semi-eco Que se han marcado Sí, han comprado Pistolas Chalecos Cascos Y les ha salido bien La verdad Han defendido muy bien Toda la zona Exterior De A Y no solo eso Sino que cuando han querido Entrar Titan Les han sorprendido Más que nada No ha sido tema de Vamos a afrontarlos Con pistolas A puntería Sino que Había por ejemplo Dos Y uno le iba haciendo Como retroceder Avanzar por él Y el otro se quedaba Esperando a que pasara Veíamos que estaban Bajos de vida Pero aún así Se han llevado La ronda Hacia adelante Ahora vemos que Titan Tienen S.A.V.P. De Kenis AK-47 Para RPK Y unas Tech-9 Y P2-50 Pues estamos viendo Ya la ronda Número 5 De esta primera Partidazo Que estamos viendo En Bajas Contra Titan Vamos a Sox Intentando Pues guardar La zona De larga Y como han venido Varias veces por ahí Pues Javi Ya está bien cerquita Viene también EpiK A ver si pueden conseguir algo Kenny es Con esa Pedazo de AWP Que dicen Que me lo van a regalar Capa Sabe que ahí hay gente Porque ha visto Lanzar la granada Como Sobe Sox Es un Rest in peace Aunque Se quedan Un poquito estáticos Sabe Sox Que lo están viendo Y que no puede avanzar Pues mira Aquí avanza Si se lo que ni es Pero Javi estaba ya Cubriendo la zona Del balconcito Acaba con EpiK Pero con Apex y EpiK Y Sox Haciéndose la ronda Entre Javi y Edmiel Termina la ronda Con lo cual Tercera ronda Que se lleva En Bajas 3-1 para En Bajas Jugando estáticos Saben que tiene que avanzar Titan Y ya lo has visto Que como muchas Oman para tirar una granada Y se cubren los unos a los otros Si te vienen a ti por un lado Soy yo el que te cubre Y más de lo mismo Están haciendo la cruz No acaban de Quitar la mirilla De un punto fijo Para mirar Sino que esperan A que salga de enemigo Y a la que oyen Un par de pasos Como se ha pasado Como ha sucedido En la zona de A En el lateral izquierdo Pues tiran adelante Y se los llevan Hemos visto La ronda iba rápida En cuanto han empezado A haber bajas Ahora Echo para Titan Van Apex Que ya se estaba viendo Las mirillas Con el señor Happy En la zona de larga Y bueno pues Miniac Intentando Ganar algo Van A Echo Total Como decía Kibito Con esas Glock Kyoshima Subido Encima de su compañero Pues una buena posición Para evitar que avancen Y tener visión En la zona de larga De B Apex Ya entrando Por larga Vamos a ver si consiguen Entrar En esta zona Porque esto parece Que van para adelante Mira que está Ese MDK Bien posicionado Se carga A X-System Pero acaba A manos del señor Kenny Bueno pues Había intercambios De muertes Happy y Socks Que se encargan de guardar Madre mía Epic Que tuvo Unos reflejos Tremendos Pero la ronda Que se va para Envayas Una ronda más Ahora se empieza a poner Cuesta abajo a Titan Están teniendo problemas En la economía Vemos que ya pueden comprar De nuevo Esas AKS 47 Apex que va a ir Con la Galil Y Kenny Con su Maravillosa OVP Vamos a ver En el lado de Envayas Tenemos esa OVP en Socks Y los demás van Con AKS 47 Que han cogido el suelo En rondas anteriores Smith con una M4 Silenciada Y poco más Vemos que Por el lado de los CT Hay granadas para defender Aunque hay pocas En el lado terrorista Socks que acaba Con el señor Apex Con esa OVP En la zona de larga Con lo cual Esto deja En desventaja numérica Al Titan Equipo francés En el equipo francés Envayas No es francés Es francés Y vamos a ver Porque A pesar de que Happy también se maneja Bastante bien Socks Que es el señor De la OVP Se queda En la zona de larga Vemos a Kenny Avanzando En la zona De B A ver si Coge a alguien En esa Larga Pero no tiene ese humo Defensivo Pues nada Pues aguantar A que se vaya el humo Y entrar Como puedan Smith En la caseta de B Viendo también larga Vemos también que Están entrando Poco a poco Madre mía Que reflejo ha tenido Kyoshiba Que acaba con Kenny Pero Ha caído también A manos de Mania Con lo cual Todos corriendo ese humo Para atacar Ofensivo total La flashe Es entrar Smith Que se encuentra En la caseta Él solito Está esperando A los osos Que le Protejan Los osos del bosque Porque la caseta es del bosque Madre mía Que chulo se acaba de llevar Armeniaga a manos De NBK Existen a 20 También el PK Está en la zona de B Pero Intentan entrar Pero NBK Está totalmente bien posicionada Acaba con el PK Existen Que consigue una muerte Pero Smith Pone la ronda Número 5 En En Vallas Aguantando En Vallas En el lado CT Bastante Calmados Como decíamos antes Las rotaciones Han llegado en un momento Justo cuando ya estaban entrando Un punto Y Se les complica Titan poco a poco Vemos que ahora tienen que hacer Ronda semi-eco Vemos chalecos Cascos Tec-9 P2-50 Sobre todo granadas Son importantísimos los humos y flashes En este mapa Para poder avanzar Hacia el lado CT De este mapa Pues atacando la zona de medio A Happy Que se encuentra El solito Acaba con dos de los de Titan Está haciendo la ronda Tercero Cuarto Solamente queda Kenny Es Madre mía Que ronda Se acaba de hacer El señor Happy Eh Aguantando en la zona de dobles Mire ya por Debajo Kenny Que se ha quedado Solo Alone in the dark Y ahora pues Eh Que hago Que es lo que hago Que es lo que hago Tengo a 5 En bias Delante Pues nada Pues Happy Que consigue 6 Y se lleva la ronda Número 6 Se ha llevado 4 Se ha llevado 4 Se ha llevado 4 Para existen Si en el lado de en bias Van a defender con una vp Dos m4 silenciadas Y dos akash 47 Ahora si que van todos bien armados Con sus defuse Con humos Como todos Llevan de todo ya Bueno pues ronda número 9 En este primer acto de partida De en bias Contra Titan En bias Eh Siendo FT Pues que tiene esa pequeña ventaja Pequeña Gran ventaja Eh Para entrar En la zona Osea Para guardar las zonas de bomba Sobs Que se queda 75 Saca el vp Se intenta mirar contra Apex Nada No hay nada Se va para atrás Se intercambia con Happy Que no es el de la canción No Ese jugador de En bias Eh Uno de los grandes Que por cierto Yo si que lo tengo En la liga fantasía Cuidado que ni es Lanzando Esa flash en el balconcito De De medio Intentando Ganar esa posición Muy importante En BK Viendo por debajo De la ventana Ese smoke Tirado por Maniac Entrando Que ni si existe En que se ha encontrado con En BK Saca la granada La tira por en medio Pero Se lleva Por delante La muerte En BK Madre mía Entrando en zona de media Como estaba diciendo Ganar esa posición Es imprescindible En este mapa Existe en el que acaba Con Socks Y esto es un 4 para 2 Kiyosima Que asoma Que se lo lleva Por delante Pero Cae A manos de Smith Que también estaba En la zona de medio Veamos que están Ya en la zona de A Los chicos de Uy esa flash Pensaba que le tira por arriba Madre mía Menuda En el suelo Y la sacas 47 Bueno pues Ronda número 10 Taitán Que dice Eh Que yo también estoy aquí Que no solamente Tú estás en la SL1 Nosotros también Uy Socks Que casi se lleva Por delante A Apex Que lanzaba Hacia la zona de larga Y casi se lo lleva Por delante Bueno pues Para atrás Ya retirada Y Apex Que lo estamos viendo Ya en directo Eh Avanzando Para la zona De larga Vamos Eh Entrando Y Bueno pues Eh Estáticos un poquito Los chicos de Taitán Intentando la jugada De antes ¿No? A ver donde está La primera muerte Y Poder entrar Porque si no Pues lo tienen Bastante Eh Chungo Mira ahora se están anunciando La El inicio de LGV contra Penta Entran el señor Javi Que estaba flasheado Pero los ha Los ha escuchado Y se lleva Al señor Apex Esa granada Que lo deja 45 Entra perfectamente Madre mía Que reflejo De Kenny es Que a pesar de que Le estaba atacando El señor Javi Se lo lleva con un Scope Eh Real Que no es de Fantasy System Llevándose Eh Al señor Eh Eh Kyoshima Que viene por detrás Perdón porque Es que se mezclan las cosas Y Consigue Pues eh Dejar en desventaja En BK Consiguiendo la muerte De Menia Que existen Como se comentaba Se llevó a Smith Y esto es un 2 para Eh 3 Pero es que Están bastante Tocados El BK A 10 Kenny es a 12 Con lo cual Pues nada Pues eh Yo creo que va a ser Defensivo Eh Nos vamos eh Con el señor Kenny es Y Poquito más Muy poco dinero Se acaba Cuidado que ni es Se acaba A manos de shock Con lo cual la VP Cae Ronda número 7 Con Mbias Había muy poco dinero En el lado de Titan Digamos Así que tendrían que Hacer ronda Tech 9 Y Preferían guardar Esas dos armas Esa K47 Y el AVP De Kenny Y Finalmente no ha podido Guardar el AVP Antes veíamos que Hacía una ronda Él con AVP Los demás Con pistolas Y no salía nada mal Eh Así acaban perdiendo Y Vemos que ya están en posición Tanto Socks Que está esperando Ahí ser flasheado Bueno Como el resto del equipo Que están ya Esa granada Si que le ha hecho un poquito de daño Se va para el secreto Para Aguardar las demás Flashes Apex Que se va a encontrar También con él Porque ya viene Para la zona de larga Veremos a ver si se mete En secreto Y se lo puede llevar Por delante Porque es a Tech 9 Y ya dicen Que Parece una metrallera Esa flash Lo que estamos diciendo Apex Que se lleva por delante De Happy Ya está entrando Socks Ya lo estamos viendo Bang De fire Primer disparo Saca la pipa Pero Apex Está haciendo la ronda Segunda muerte Para este muchacho Socks Que cae a sus manos Ya solamente quedan 3 El equipo de NBA Que ni es En la zona de medio En dobles Intentando ganar Bang La muerte Del señor Happy Que estaba ahí Intentando Pues eso Guardar las 2 zonas Perdón De NBA Y ahora pues Todos corriendo Corriendo Para La zona de Corriendo Entre comillas Porque iban todos En silencio Corriendo con el Sipulsado Efectivamente Corriendo con el Sipulsado Nos va a usar con Smith Que se va a la zona De la ventana La zona de ventana Están entrando ya Menies que acaba En el suelo Smith lo deja ahí Bueno Buen reflejo Del señor Kenny Es que creo que ha sido Él el que se ha llevado Sí efectivamente Se ha llevado a Smith Kiosima 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 que es el que se va Oh Se gana La muerte de Smith Y ahora Pues el bomba Para andar 35 segundos El Piquei Y existe En contra Kiosima Ese fuego Que creo que Le ha redotado mal Se va a abrazar Una ventana Porque hay que revisar Todas las zonas La muerte que se lleva El señor El Piquei Y esto es ronda De eco Entre comillas Para el equipo De Titan Están jugando Bastante bien Las ecos Vemos que aprovechaban Esa K47 Y que luego Apex Se hacía con 2 Y conseguía darle La apreciada Vp a Kenny Titan se lleva Una ronda más En el mapa En el lado terrorista En este cobblestone Que sabemos que es El lado complicado No sé como lo va a hacer Luego en Vallas Pero les han marcado Ya 4 rondas En un mapa Que no se suelen ver Tantas rondas Desde la última actualización Si que empezamos a ver Alguna contraronda más Por parte de los terroristas Pero un 4 Por ahora En el lado terrorista Está bastante bien Bueno pues Ronda número 12 Aquí en la SL1 Katowice Viendo a Estos dos pedazos De equipos Y que Titan No se rinde Dice aquí He venido yo A lucharlo todo Y quiero Llevarme Este best of free Porque recordemos Que el que gane Seguirá para adelante Pero el que pierda Se irá al low bracket De este mismo grupo Es B1 Por eso Perdón B1 Bueno pues la muerte Del señor Kenny es Si no Recuerdo mal Si no lo he visto mal Efectivamente Pero HappyKey Se llevaba A Sox por delante Perdón A Apes por delante Y vino El piqué Y se lo dio por delante Existen Que ha saltado En la zona de ventana Acaba Con Smith Y Menia Con el señor Perdón Menia se había saltado A Smith Madre mía Que jaleo Me llevan con la gote V Simplemente En BK Que queda solito A manos de todo El equipo Titan Menos Apex Y El solito Pues tiene la VP Ha cogido la VP Del señor Sock Y ha dicho Bueno pues yo creo que Voy a irme Por ahí La bomba plantada Que solamente Pues es para avanzar Un poquito más Al tiempo Porque En BK creo que va A aguantar Lo máximo posible Y llevarse a la ronda Kivito Espero que algún día Llegue a Katovich A la fibra óptica Porque desde luego Que a mi Se me está contando Todo el rato No es la fibra óptica Muchísima gente Viendo esta partida Efectivamente En la gote V Hay un montón de gente Y entonces pues Se le va a gastar No pasa nada Porque nosotros Intentaremos retransmitir Lo mejor posible En BK que acabó Con Maniac Y Existen Que no viene por la zona De atrás Pues nada Ronda número 4 Para Titan Y ojo Perdón 5 porque Ojo porque Tantas rondas aquí Es peligroso Para En Bias Lo decíamos antes Está muy a favor Ahora al partido De Titan Pero nunca se sabe Cómo van a atacar Luego En Bias En el lado terrorista Vemos que Tienen que forzar pistolas Vemos 5-7 Diggers Y CZ-75 No optan por comprar chaleco Van a ir a A jugársela Al todo por el todo Con lo que llevan Y nada Tenían dinero Solo para esto Para luego tener En la siguiente ronda Ya algo de armas En condiciones Como será OVP de Kenny Sakas 47 Y una M4 Silenciada en Existence Bueno por ronda Número 12 más 1 Sí Además Bueno El tema es que No tienen Efectivos Pues tienen que hacer Lo posible Madre mía Que chola Se acaba de llevar El señor Kenny A manos de Del equipo En Bias Y además Es que ha arrasado Totalmente En la zona de A Con lo cual Atacando directamente A la zona de B Es mío que está en la caseta Como antiguamente Ese fuego Que le va a hacer salir A 40 Y Menia Que se lleva La muerte Solamente queda Kiyosima Kiyosima Contra dos pedazos De jugadores Asoma Con esa Eagle Pero no consigue La muerte Con lo cual Ronda número 6 Ah es Happy Perdón No lo había visto Hay un follón de nombres aquí Pues Happy Pues Happy que coge La OVP Intenta ganarse Las muertes Primero Cae El señor Nada pues Ronda ahora si Ronda número 7 Para Titan Y es un empate Para Titan Importantísimo 7 o No 7-6 7-7 Estamos No ronda 14 7-6 Actualizado ya Desde luego 7-6 Perdón Con los faros Del coche Alumbrándome A la cara En medio De la carretera Porque es que No se por donde Vienen las cosas 7-6 6-12 Ve hacia la luz Y nada Vemos chaleco Por lado de Embayas A todo En todos sus componentes El M4 silenciadas Excepto Socks Que va con el M4 Sin silenciar Y de nuevo El AWP Para Kenis Los demás Con AKS 47 Y no vamos a empezar Con la guerra De M4 Con silenciada O sin silenciada Esto es muy simple Y lo voy a Zanjar ahora mismo A gustos Colores Con lo cual Si se te da mejor una Pues una Si se te da mejor otra Pues otra Si ves que en un mapa Es mejor Efectivamente Si en un mapa Te ves mejor Pues mejor Bueno pues Existen Ya tirando esas Granadas Madre mía Menudo casco Y al final Pues la muerte Que se va a llevar El equipo En Bahia Askeni Que asoma también Parece que no ha aprendido De sus compañeros En VK y Edmild Se hicieron Existen Y a Maniac Que en la misma zona Perdón Maniac que estaba En la zona Perdón Existen Estaba en la zona De De ventana Y Maniac En larga Con lo cual Pues es un 5 Para 3 Keni es que Asomando con esa AWP A ver si engancha Alguien Es mi cuidad Que se va a asomar Y Falla el tiro Del señor Keni es Y para atrás Shox Que acaba con RPK Ya solamente Quedan 2 APK Y también Y Keni es Intentando solucionar La papeleta Pero Esto es ronda Fácil Para Team En Bias Solo ha muerto Happy en esta ronda Van a seguir teniendo dinero De hecho Happy lleva ya esa AWP Y Titan Sigue teniendo para AWP en Kenis Así que tienen ese puntito A favor en su equipo Todavía Maniac con AK 47 Apex que va con una Galil También compra La AK RPK Y Existence Que va a ir Con Galil No había dinero suficiente De hecho lleva Chaleco Casco Un humo Y un flash Pues Ronda No me lo que hice Última ronda Antes de la mitad Y Bueno pues Aguantando El tirón El equipo De En Bias Porque Bueno Ahí está Happy Creo que Estábamos diciendo Que también sabe llevar La AWP Perfectamente Se lleva por delante A RPK Y pone En favor Numérico Al equipo De En Bias A los franceses Capa Vemos los humos A la vez Tirados Y Kiyosima Que estaba muy bien Posicionado Se lleva por delante El señor Kenny Lo deja en el suelo Se va ya para atrás Porque no puede hacer nada más Los humos No han salido como querían Y para atrás Happy Que venía ya Haciendo la cobertura Haciendo las rotaciones Cae A manos de Apex Sale Emaniac Por larga Por la zona De larga Y acabo con Happy Y la zona De Fuente Que estaba haciendo Invadida En BK Evita Lo evita Y acaba Con el señor Emaniac Emaniac Que ya había hecho También el señor Kiyosima Y es un Dos contra dos AWP Y AK O sea Y Galil Contra Una AK Y la M4 Silenciada En BK En BK Que consigue la muerte De PK Y Bueno pues También existen cañas Humanos Ronda Número 15 9 Perdón Que se lleva El equipo De En Bajas No he puesto la cámara El quibito Ahí lo tenemos Se lleva la ronda Los Los chicos De En Bajas Han ido intercambiando Rondas Sobre todo Titans Se ha llevado Unas cuantas A partir de la 11 Ha llevado Ahí tres seguidas Y bastante fuertes En el lado terrorista Han conseguido sacar Bastantes rondas Pero Con la nueva actualización De este mapa La verdad es que Hemos visto Pocas partidas A estos niveles Así que no se Acaba de saber Bien bien Si son muchas o pocas Yo diría que sí Que desde luego En el lado terrorista De Cobblestone Por mucho que haya Esa actualización Son bastantes rondas Un 9 a 6 Así que vamos a ver Que tal defiende ahora El lado CT De este mapa Titan Y como se las va a apañar En Bajas Para entrar Teniendo a Kenny Es de AVP Seguramente rondando La zona de A Bueno y estamos viendo En directo Al equipo Titan Pues Decir Pues mira Tenemos que hacer esto Estamos bien No se que tal No se si lo habéis visto ahí Que se están compenetrando Diciendo Si porque Tú lo has hecho bien aquí Y acá No se que tal Concentradísimos Los chicos Lo estamos viendo En directo ahora mismo Concentradísimos Para poder Llevarse la ronda Muy importante No es que sea Muy muy importante Pero si que es Pues Un más fácil acceso Ganar esta ronda Y no ir Al low bracket Porque si te vas Al low bracket Bueno pues ya tienes La ultimísima Ya tienes la última oportunidad Para poder seguir Adelante con el torneo Directo En SL1 Si Siguen preguntando Por el chat Se sigue hablando De esos drops Que hay aquí En la SL1 Katowice Tenéis que linkear Vuestra cuenta A través del juego Y es decir Vuestra cuenta de Twitch A través del juego En este canal También caen Y el hecho De que den las cajas Es cuando hay algo Así especial Digamos Uno se hace un ace Pues toma Cajas Se reparten Va por tema de sorteo No lo va a ganar Todo el mundo Pero bueno Mira ahí arriba Ya me pone Repartiendo objetos Y otros 18 Objetos repartidos En este partido 1601 O sea que De los 337.000 Que hay Que ya es decir Tenéis la posibilidad Que os toque algo Y si nada Si os toca celebrarlo Por el chat Y decírnoslo Por ahí decían Que joder Es que hay un montón De gente Pues viendo Pero es que no eso Están ya pues Repartiendo Y oye Que te toque algo Pues estará Pues perfecto Y si nos lo regaláis Ya Bueno pues nada Ya estamos En la ronda de pistolas Efectivamente Vamos a ver la posición De defensa Del equipo de Titan Apex Y KennyS En la zona de A Con esa pedazada de VP KennyS va a estar Perfectamente posicionado Existen Y Maniac Más en medio Socks el que acaba con Apex Y Maniac con Happy Están las primeras muertes De los equipos Esto es un 4 con 4 No pasa nada Existen rompiendo El huequecito Y yendo ya Porque Socks Está avanzando En la zona de larga Y van a entrar Existen Se va a encontrar Nada Se va para atrás El señor Socks Ahora avanza otra vez Maniac Que acaba En la zona de Socks Menuda cholaza Que acaba de conseguir Solamente tiene Enfrente Dos más Ojo cuidado Existen Que le está dando la vuelta A la camioneta Kenny Que está saliendo Sabe que ahí hay alguien Existen Sabe que está ahí alguien Sale Socks Que está entendiendo Intercambio de balas Y al final de pique Acaba con En decay Y Kenny Con Socks Mientras tanto Kiyosima Plantando en la zona de B Smith Que también está Por ahí cerquita En la larga de B Entrando por la zona de media Existen Kenny es Dos contra dos Cuidado con la casita Te lo estoy diciendo Existen Cuidado con la casita Que hay gente peligrosa Kenny Que viene por la zona de medio Saben que ahí hay Uno Kiyosima Que deja bastante tocado Al señor Smith Perdón Al señor Kiyosima Y Kiyosima Que a pesar de ello Se lleva adelante A Kenny Es Y Existen Y consigue la ronda Número 10 De Envayas Así que Envayas Empieza en el lado terrorista Llevándose ronda Importantísimo Para sumar puntitos Y Se quedan 10 a 6 Ahora mismo Titan en el lado CT Vemos que compra Maniac Esa Scout CZ 75 Para el pique Kenny Y Apex Y la Deagle De Existence La Deagle La verdad es que A niveles profesionales Es un arma Bastante poderosa De lejos te puede dar Un headshot Y Estos chicos Suelen fallar poco En el lado de Envayas Vemos las Galiz Las M&Ps Y una AK-47 En Kyoshima Madre mía Kenny es que Le ha salido Al señor Shox Que le ha pillado Con la ley de Murphy En la mano Es decir Con una granada En la mano Y le ha dejado a 15 Pero Kenny También se ha llevado Un par de sopapos Y se ha quedado a 22 Nada grave Ya sabemos que Aunque estos jugadores Estén a Low HP A baja vida Se las trae flojísima Porque son capaces De conseguir muertes Fáciles Bueno pues vamos a terminar Porque RPK y Maniac Se van a encargar De la zona de B Mientras en la zona de A Pues estará Existen Bueno estará Más que nada En la zona de media Haciendo la cobertura De las dos zonas Y Apex y Kenny En la zona de A Ya están viendo A Existen Existen que se queda Bastante bajito de vida Pues nada Acaba de caer La primera baja de la ronda Ronda número 17 A manos de Smith Con la ayuda de MBK Se van para la zona de larga Cuidado porque No estoy viendo Mucha cosa Está Que encima A 3 Wow Que discacaba Y Apex También en el suelo Recogiendo las chapas Porque solamente dejan A Maniac Con esa Scout Va a intentar Hacer lo posible Esa es SSG MBK, Happy Y Kyoshima Se han encargado De hacer esas bajas La bomba Que va a ser plantada Efectivamente 35 segunditos Y pues nada El único que se va para atrás Es Kyoshima Que está a 3 Que dice Ahí los dejo Que yo ya he hecho mi trabajo Seox Que está a 15 Cuidado porque Maniac Lo seguido de detrás Le mete un hinchazo Se lo lleva por delante Pues esto es Que está solito ahora mismo Porque no hay nadie más Wow Meniac Es que se hace al segundo Y no va a poder desactivar Porque la bomba está bastante avanzada Y no tiene Lo que es el El kit de desactivación Pues se encuentra Con el señor Happy Se lo lleva por delante Bomba que flota Ronda Número 11 Para Envallas Madre mía Qué ronda Con cuchillo incluido Pues no sé yo Si hubiera intentado ahí Ese Desactivar rápidamente Ya sé que eran 10 segundos Pues no sé yo Si hubiera podido haber hecho algo Seguramente hubiera llegado El que estaba ya viniendo Por la zona de medio Y hubiera acabado con él Pero muy buena ronda Desde luego Lo ha intentado al menos Vaya dispara pegada ahí El cuchillo Que no me lo esperaba No se suele ver Y Vemos que envallas Va con esas AKS 47 Galil para Happy Que lleva ya 22 frags Se dice rápido Sí Y P250 En el lado de Titan Excepto Existence Que lleva esa USP silenciada Y envallas Que lleva la P2000 Envallas Aprovechando esa ventaja Que tiene Menia que se queda 24 Con esa pedazo de bomba Sox se acaba de caer Menia también Y pues Intentando Happy Guardar la cobertura Madre mía Existen con esa USP Que acabo con Sox Pero ya llegó la cobertura Y Se llevó por delante Al chico de Titan Bomba plantada 35 segundos Y Bueno pues Apes que se encuentra Con esas 250 Y ya se va a ver Las caras con Happy Que está intentando ver Si viene por el balconcito Si viene por ventana Quita Por allí Por acá Por allí Por acá Se va por la ventana Kiyosima Que también Empiezan a alejarse Y esto Pues va a ser Otra ronda Para envallas A ver si Apes consigue Alguna baja Uy ya ha visto A Kiyosima Apes que consigue Quedarse en el suelo A manos del señor Kiyosima Con lo cual Ronda número 12 Y todos muertos Nos vamos a la ronda Pero el problema Es que Le quedan 3 Para llegar a esa ronda De alivio A esa ronda Número 15 En la cual Pues tendrán A favor El hecho de que Ya por lo menos En esta primera ronda En esas Rondas principales No van a perder Ya tendrían que ir Como mucho A un Overtime Y bueno Y eso que pone Muy nervioso Al equipo contrario Con lo cual Pues tendría esa ventaja Bueno pues ya están Tirando ese fuego Allí a fondo De larga de B Por si acaso Se encuentra Algún pájaro Aguantando Y en silencio Pues ya están caídos las humos Se ha cegado Al que tira el Piqué Defensiva Que acaba de flasher Bastante bien A todo el equipo contrario Y bueno pues En ventaja Porque acaban de entrar Están entrando Totalmente a rugos Sox Es que cae a manos Del señor el Piqué Pero el Piqué Que acaba a manos Bueno solamente queda Smith El señor Smith El de Matrix Que se lleva por delante A Maniac Y intenta plantar Hace un amago Madre mía Que chulo Se lleva el señor Apex Con lo cual Ronda primera De esa segunda mitad De Titan Mira y a mi me aparecen ahora Todas las 5 o 6 muertes Que han habido al final Ahora me aparecen de golpe No pasa nada Pues se llevan a ronda Titan Empiezan ya a aprovechar El lado CT Tenían armas Han sabido defender Ahora mejor Con esas armas en mano Y en vallas Que tiene para comprar Pero a medias Vemos Galil Sacas 47 Y una Tec 9 Y P2 Tienen complicaciones Ahora mismo Que decirte En el lado terrorista Se puede ir comprando Haces una eco Y ya tienes para comprar Todo lo que te hace falta Por el lado CT Es más complicado Tienes que ir controlando Un poco más el dinero Te hacen falta esas granadas Te hace falta Chaleco Casco Yo creo que ha entrado antes Y no lo han visto Si es posible Porque Ha sido raro Bueno pues entrando Siguen a entrar Ese fuego Para ver que no haya nadie Oh Envikey que acaba En el suelo Madre mía Y también Happy Menuda ronda Se hace Maniac Que pone la ronda Número 8 En el marcador 12-8 Vea Clutch Parecía que tenía Las de perder Estaban divididos En el equipo contrario Le podía entrar uno Hacer el entry frag Y el otro aprovecharlo Pero no no Maniac Headshot Para Envikey Y a Happy Que se le lleva También por delante Vamos a ver Que tal van de dinero Ahora en el lado terrorista No tienen suficiente Así que va a ser CZ 75 En Happy Damos Dos P250 Y dos T9 Nada más que lleva Chaleco y Casco Socks Que era el que llevaba Un poquito más de dinero Y nos vamos con un 12-8 12-8 En esta ronda Número 21 Uy ese humo El piquete ha sido equivocado No vas a hacer lo que necesitabas A 71 Manos de Kiyosima Kiyosima que cae Que también cae Madre mía Que defensa Está haciendo el señor Del piquete Vayase Haciendo unas coberturas Perfectas Uy existen a 1 El piquete a 1 Consiguen la última muerte Ronda número 9 Para Titan Madre mía Que defensas Y que coberturas Lo rápido que han llegado Desde punto de A A punto de B Para hacer esas coberturas Sabemos que Suele quedarse uno más En la zona de en medio Mirando esa ventana Que dirige Hacia ese saltito Que hay llegando a B Pero La verdad es que Han llegado muy rápido También los dos que estaban en A Sí Totalmente Y bueno pues Titan Acercándose Peligrosamente A los franceses Escapa A Embayas Y pues eso Pues poniendo de nervioso A todos aquellos Que hayan apostado Por Embayas ¿No? Si la verdad es que Estaban las apuestas Muy a favor de Embayas Y los que hayan apostado Por Titan Pues entrando Perdona que te interrumpa Porque estaban entrando Por la zona de medio Kenny es Arrollando Solamente queda Aquí el señor Sox Que acaba con la vida De Kenny es Y el señor Apex O Erpique También acaba en sus manos Casi consigue la muerte de System Pero al final Ha caído La ronda número 10 Para Titan Han intentado Por el lado de Embayas Hacer una ronda Un tanto distinta Ir algo más rápido A ver si así sorprendían El equipo de Titan Pero aún así Han ido llegando Sox ha hecho bastante daño Pero quedaban dos Del equipo contrario De Titan Y se llevan esta ronda De nuevo Vemos que ya llevan Cuatro seguidas En el lado CT Y sigue sin haber dinero En Embayas Se están comprando De vez en cuando Esas Tech 9 Con chaleco Alguno de ellos Las granadas De humo Flashes Así que están teniendo Problemas en la economía Que ni es que ha fallado El primer tiro Pero Apex Es que se lleva por delante A 50 tíos De Embayas Solamente queda Sox Ronda de Echo Se queda así de Mania Pero se lo lleva por delante Con lo cual Ronda número 11 A una Ojo Escuchadme A una del empate A una del empate Y Embayas Que le empieza a costar Un poco El acabar de arrancar Esta ronda Iban a Echo Iban con esas pistolas Pero Aún así Cuando hay armas En el lado de Embayas Le está costando Afrontar a Titan Vemos que ni es Con esa AWP M4 silenciadas En Mania Aquí el PK Existence y Apex Con las AKS 47 Ya hemos visto Que funcionaban Bastante bien A manos de Apex Y vuelve a ver AWP en el lado De Embayas A manos de Sox Sox que intentaba Llevarse Por delante A Apex Perdón A Kenny Es Que estaba allí En la zona De larga Y bueno Pues se vuelve Para medio Con esa AWP Y buena ronda O sea Buena Buen enfrentamiento Que va a tener Sox Contra Pues si no El mejor Uno de los mejores AWP Del mundo Que ni es Que bueno Pues ya sabemos Que es increíble Ese reflejo Que tiene con la AWP Esa puntería Extrema Que tiene Este jugador Bueno pues En BK Avanzando por la zona De larga Por la zona de larga De B Existen Tirando esa flash Para evitar que entren Se ciegan Su equipo también Pero no pasa nada Existen Que lo suben arriba En el árbol En esa Plataforma Por encima de todo En BK Que va a sumar En BK Que cada mano Existen Existen Que se lleva al segundo Que encima Abajo Madre mía El tercero Que cae también Cae el señor Sox Es mí Que cae a manos De El señor Kenny X Con esa AWP Y bueno pues Ronda Número 12 Empate Entre los dos Equipos franceses En BAYAS 12 Titan 12 Ojo Cuidado con En BAYAS Nos vamos a la ronda 25 Se produce ya el empate En ambos equipos Y nada Seguimos con armas En ambos equipos También Sox Que va con una Tech 9 Horrando para coger En la AWP La siguiente Si es posible Y tiene que sacar Rondas ya En BAYAS Esto es un B1 Y es el todo Por el todo No pueden fallar Más digamos Tienen que sacar Lo máximo posible Es que Es que Titan Está cubriendo De una forma Espectacular Cuida que ni es Está bastante tocado Madre mía Que se ha caído Ha sido Apex A manos De El equipo De En BAYAS De MBK Y bueno pues Esto pone de ventaja A Titan Estamos diciendo Que Titan Está cubriendo Perfectamente Pero es que Esa Amago De MBK Se llevó Por delante Apex Con esa Chola Que bueno Lo tiró Allá Al mar De De los Olvidados Vamos a ver Porque Miniac Está avanzando En la zona de Medio Y Kenny Con esa Flash Le tira La flash Cobertura Entra Kiyosima Que cae A manos De Maniac Pero también Cae Maniac A manos Del compañero Que estaba Cubriendo Perfectamente Kenny Es sacando El OVP En el Baconcito Se queda Dos Madre mía Que chola Se lleva Solamente Queda Happy En la zona De medio El pique Que le toca Le toca Atravesando Madre mía Cae a manos Del Señor Kenny No El pique Y pone La ronda Número 13 Para los CT Titan Que está Totalmente Ganando En rondas Dejó Las tres primeras Y el resto Para mí Me está saliendo Arriba A la derecha De Kenny Es Y le dice Apex Nice shot A mbk Que le ha pegado Un tiro antes Bastante Sorprendente Vemos que Ahora el que lleva Tec 9 es Smith Parece que no Compró arma Pero si que ha comprado Chaleco casco Es molotov Va a hacer De support En el equipo Va a tirar Esos humos Flashes Y en titan Tenemos De nuevo Ese avp De Kenny Es que no La ha perdido Aks 47 Es en existence Ver pique Que veíamos Que se subía Antes a ese árbol Al lado de fuente Y que les ha funcionado Bastante bien No esperaban En el lado terrorista Que estuviera ahí Posicionado Y se llevaba Tres por delante Hace un par de rondas Bueno pues entran Los terroristas Perdona porque En realidad Tiene que intentar Como sea Pero está El pique Bien posicionado Se lleva Dos por delante No creo que Hay que ir a ese System El tercero También cae Por parte De Envaya Ase Envike También Happy Que cae A manos De El pique Pues nada Pues esto es Rondaza Rondaza De Titan A una De ganar La ronda De Alivio Al punto de partido Si Al punto de partido Efectivamente Si se diera El caso De que nos fuéramos Al overtime Creo Que en este torneo Al overtime Es al mejor De 6 Si Hemos estado Con varios torneos Creo que En el anterior Que estamos haciendo Era de 10 Este Si no me equivoco Es de 6 Porque ya estuvimos viendo Los qualifiers Y iban también a 6 Segundo tiro Y si fallas Pues al final Apex Ha caído Pero Perdón Smith ha caído Pero Kenny es también Apex Que cae también A mano De los Terroristas Y Menias Que viene por ahí Con esa flash Evita Que entre Kiyosima Happy Que cae también A manos Pues esto es Rondaza Para El equipo De Envayas Que por fin Pone una ronda La cuarta ronda En esta segunda mitad 13-14 Ha costado bastante Llevaban desde La ronda 19 Bueno, desde la ronda 18 Que marcan un último tanto Hasta esta ronda 27 Que conseguían hacer una ronda más En Titan Vemos esa Scar 20 En Existence Y M4 silenciadas Para el resto Excepto Kenny Que va con la OVP Había dinero de sobras Habían jugadores Que rondaban los 11.000 dólares Vemos que están ya busteándose Ahí en medio Para conseguir algo De visión a Kenny Pues Kenny Que ya está intentando Pues enganchar a alguien Pero como no puede ser Pues para atrás Socks Abanzando en larga Tratando de conquistar La zona de larga Tratando de conquistar La posición de Kenny Es Kenny es que se va para atrás Vamos con el chico Kenny es Porque lo vemos ya En la zona De Balconcito Pues con ese Con ese huequecito Tengo de sobra Es lo que dice Kenny Es No me hace falta Más Posiciones Uy Asomado el arma Pensaba que iba para adelante Sock que se ha Evitado esa muerte Y pues no sé Si se le ha salido Queriendo o no Pero bueno Los equipos El equipo de Inbayas Ya atacando La zona de medio Kenny es por detrás En la zona de La furgoneta Ah pues que cae A manos del señor De Socks Que también ha caído Con lo cual Solamente queda Mania Que está en los barriles Bomba que va a ser plantada Va a salir Es mi que cae Kiyosima Que se lo lleva por delante Te has cargado a mi colega No pasa nada Se lo lleva por delante Solo queda System Con esa Autonub Con esta Autosniper Con la Scar 20 Con la Scar 20 Y bueno pues Es un 4 contra 1 Yo creo que System Va a aguantar la bomba Que ya fue plantada Y esto va a ser Ronda número 14 Ojo Lo emocionante Que está El partido Actualmente Porque Está a puntito De conseguir el empate Y es lo que estamos diciendo Cable Stone No es que Cable Stone Tal publica No Esto es una partidaza Existen Existen Que cae a manos De MPK Con lo cual No puede evitar Guardar esa Scar Vuestra ronda 14 Para Envallas Madre mía Exacto Le quitan esos autosniper Que vale 5.000 y algo Largos Siguen teniendo dinero En Titan Para comprar Lo único que ahora Si perdieran esta ronda Bueno no Te diría que van a tener Que hacer eco Pero es que son dos Los que van bajos de dinero En Maniac Ronda 2.900 Pero hay gente con 5.000 Así que podrían dropear Incluso algún arma Aunque no fuera esa M4 Tendrían por ahí algunas famas Y lo que si queremos Es que en Vallas Ya van bien preparados Con sus sacas Y Smith Con ese AWP Y atacando A tope en la zona de B RPK Intentando aguantar Vamos a ver por qué Ha acabado En las manos de Sox Meniac que está intentando También guardar Cae Madre mía Que esto puede ser La ronda de menos 15 Saca en la AWP Kenny Y creo que ha acabado Con Kyoshima Pero se va para atrás Y creo que la estrategia Seguirá ahora mismo Porque Javi Perdón El señor Apex También se va para atrás Es Intentar guardar las armas Para intentar Conseguir La ronda número 15 Y que no gane En Vallas Pero es que Menuda forma de entrar Menuda dos muertes Que han conseguido En la En el punto de B Apex que se sube arriba Ahí con Rapunzel Y que ni es que va a hacer lo mismo Aunque no sé Si 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 Va a llegar Menuda dos muertes Que han tenido Esenciales Para conseguir la ronda Y en Vallas Que acaba de hacer El comeback Del comeback Porque Titan Llevaba ¿Cuántas rondas llevaba? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Seguidas 8 rondas que llevaba Y ahora se ven forzados A guardar Y resignarse A intentar conseguir El 15 A 15 Para irnos al overtime Titan Que estaba jugando muy bien Pero en Vallas Les ha cogido un poco el rollo Tienen que entrar rápido Saben que Si van rápido No permiten las rotaciones Y se le han jugado bastante bien A Titan Estas tres últimas rondas Que han conseguido llevar ese punto En Vallas Nos vamos a la ronda final Todo por el todo Ahora ya si Ronda Número 30 Señores Señoras Esto es la SL No ha empezado el torneo Prácticamente Y ya estamos En la ronda Número 30 15 14 Primera muerte Para el señor Kiyosima Que cae a manos De Apex Que acaba en el suelo Esto es mal asunto Para Titan Uuuuh Menuda cholaza Desde el punto De Pasar el En VK Que acaba con Apex RPK Y bueno pues Se consigue igualar un poquito Las cosas Porque en VK Está bastante tocado Se queda 19 RPK Y en VK Que se queda por detrás Para hacer un poquito La cobertura Socks Bomba Plantada Socks en la zona De fondo Y vamos a ver Como avanza Existe en una flash Que tira por ahí Uy Falla la bomba Con esa scar Al final cae a manos De existence Existe en contra dos En VK Uuuuh Ronda que se lleva En Vallas Con lo cual Esto es La Ronda Que se lleva